Bueno, ante todo, un cordial saludo. Hoy vamos a hablar, la idea de hablar hoy es sobre la inflamación, el impacto que tiene. Todos en algún momento nos hemos debido preguntar qué pasa con un proceso inflamatorio que persiste o que no tiene freno. ¿Qué pasa con los métodos actuales convencionales, el uso de los aines o esteroides o corticoides en la aplicación para poder controlar procesos inflamatorios? Es la única herramienta convencional en la medicina. Existen otras herramientas que podemos disponer para poder controlar este proceso inflamatorio. Son algunas de las preguntas que vamos a responder en este tema de Inflammaging, modulación, síntesis de hiposanoides, los nexos que tiene la inflamación con los radicales libres. Soy el doctor Roger Fernández Bernal y los saludo desde Bolivia. Para empezar, acá en esta revista Natural Amazing, recalca cómo la inflamación crónica, principalmente crónica, tiene un impacto en la etiología de distintas enfermedades a lo largo de la vida. Y es por ello la importancia. En las últimas dos décadas se ha hecho una relación muy importante sobre lo que es el sistema inmunitario y los procesos inflamatorios están íntimamente involucrados en una amplia variedad de problemas de salud, tanto mental y física, que dominan la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. Estas enfermedades inflamatorias han sido reconocidas con un 50% y enfermedades a cuales nos referimos, como la cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, cáncer, diabetes mellitus, enfermedades renales, enfermedades de hígado graso no alcohólico, afecciones autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas son algunas de las enfermedades que, de fondo, manejan una inflamación crónica. Algo básico para poder entender este episodio y poder comprender también el por qué buscamos otras opciones o herramientas de tratamiento es entender este esquema algo básico. Algo básico en el sentido de hablar de lo que es el epigenoma haciendo referencia y diferenciación que la genética es un tipo de estudio cuyo objetivo es el estudio del gen, el cromosoma. Más allá de ello, manejamos un menos del 20% como causa si uno quiere buscar como causante de alguna enfermedad. El 85% o más es debido al epigenoma y epi significa epi sobre el gen. Estudia la cromatina, esta estructura un poco ya más pequeña, representa el 85% de la causa de las enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, incluyendo el cáncer, o enfermedades autoinmunes inflamatorias como la artritis reumatoide o el lupus. Esto nos abre una ventana terapéutica, que es el punto importante, porque nosotros podemos tener una acción en base a nutrigenómica o farmacogenómica de poder modular y de poder corregir, si en caso el término así se prefiere, en ver a la respuesta favorable, de la forma de expresión del fenotipo. Es por ello que se convierte en una ventana terapéutica y es acá donde los hábitos juegan un rol importante. De lo bueno o de lo malo que hagamos va a impactar en esta expresión del fenotipo. Dentro de los factores epigenéticos que pueden acelerar el envejecimiento, está indudablemente estos nueve episodios, entre ellos el desequilibrio oxidativo, donde tenemos que ver más la relación de los radicales libres y los antioxidantes, endógenos y exógenos. Misma inflamación, que se considera un proceso endémico en todo el mundo. La sobrecarga hepática, con una fase 1, con la parte de óxido reducción, y una fase 2, como la acetilación, metilación, glucuronización o sulfatación, que son muy importantes al considerarlos en tóxicos ambientales. El declínio hormonal, ojo que considerar una diferencia de lo fisiológico versus lo patológico. El estrés adrenal, el cortisol, el acortamiento del telómeno, parte más distal del cromosoma, considerado como el reloj biológico. La involución cerebral, la incapacidad de la replicación, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y la disbiosis o la hiperpermeabilidad intestinal, que es muy común, extremadamente muy común. Si uno quiere entenderlo un poco en las fases, pues vemos las fases del envejecimiento como una primera fase a los 30 o 45 años, ya uno empieza el proceso del envejecimiento. Es una etapa donde uno ya va iniciando de una forma un poco secuencial, ¿no? Vemos cómo se calcula más o menos que el cerebro ya a esta parte llega como a un pico de replicación y más de aquí en adelante empezamos a perder 10.000 a 100.000 neuronas cada día aproximadamente. La segunda fase que va de los 46 a los 65 años, una fase más crítica, que es donde prácticamente ya inicia las enfermedades crónicas degenerativas. Y la tercera fase como tal, envejecimiento como tal, mayor a los 65 años, que va a depender cómo salgamos de la segunda fase. De ahí la diferencia entre senesencia que hace referencia a un proceso de envejecimiento fisiológico o saludable versus un envejecimiento patológico como se lo determina en la senilidad. Un modelo inflamatorio del ciclo vital viene en este diagrama, como habíamos indicado, un pico máximo a los 30 años, donde tenemos una parte de regeneración positiva, una fase expansiva con abundante factor de crecimiento, sustancias morfógenas, en el líquido intersticial, hormonas de crecimiento, el crecimiento celular y aumento de los nichos de células madre, el mismo proceso de apoptosis como un mecanismo de autorregulación. Y más allá de los 30 años, empezamos una etapa de regeneración negativa, una fase de involución, en donde marca un estado de autoinflamación con disminución de los mismos factores de crecimiento, hormonas de crecimiento, las mismas sustancias morfógenas, el decrecimiento celular y la disminución de los nichos de células madre. Vivimos ya en un ambiente de necroptosis, inmunosenesencia y neuroinflamación. Este proceso inflamatorio que ya es muy conocido en el ciclo del metabolismo del ácido raquidónico y las acciones ya conocidas y los mecanismos de acción con los esteroides o los aines es simplemente la punta del iceberg porque más allá del fondo existen otros asuntos muy importantes, principalmente moleculares que nos lleva la intención de poder complementar en esta ocasión. Y es que uno tiene que preguntarse ¿dónde termina la inflamación? Esa es la primera pregunta que nos pone a razonar con este tema, ¿no? ¿Dónde terminamos con la inflamación? Para ello yo les invito a poder profundizar y poder entrar un poco más a profundidad del tema. Así que nos vamos a sumergir como estos buzos y vamos a partir iniciando que un proceso inflamatorio va a llevar a elevaciones obviamente de citocinas inflamatorias y no solo ellos sino van a tener una secuencia en factores de transcripción como el factor nuclear KD en su activación, en alteraciones metabólicas como disminución en los receptores de insulina a su sensibilidad o el aumento de la hiperglicemia o aumento de la PCR que van a llevar y desencadenar formación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Tipos de radicales libres. Por un lado. Por otro lado también estas citocinas inflamatorias van a estimular y promover a la infiltración leucocitaria generando también vía NADPH oxidasa la formación de especies reactivas. Todo ello va a generar la parte de generar entrecruzamiento proteicos, pero oxidación lipídica, uno de ellos como el MDA o el T-Bars, oxidación de las LDLs, van a generar el estrés oxidativo. Y el target principal del estrés oxidativo sin duda alguna es el ambiente celular. Es la célula que va a ser como objetivo de daño. Y si nosotros recordamos un poquito más con la inflamación, vemos cómo tiene dos caminos, uno enzimático y uno no enzimático. El enzimático que lo vamos a describir en el trayecto del tema haciendo referencia simplemente a esta cantidad de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, pero también hay una vía no enzimática que cuenta con los isoprostanos, ¿no? Con los manolidialdehido que tiene ya una parte de propósito de oxidación. Entonces, ácido arquidónico manejamos esta parte de dos caminos, enzimático y no enzimático. Una vez tengamos el estímulo de las citoquinas inflamatorias o la injuria propiamente como tal, va a desarrollarse una secuencia hacia abajo y lo vamos a hacer en pasos como la parte de los receptores de linfocitos T o los TOL-Lite van a activar al factor nuclear Kappa-Beta, después esta va a activar la fosfolipasa 2 y esto a los eucosanoides, a la síntesis deucosanoides. Entre ellos, es muy importante contar con la ratio del ácido arquidónico versus EPA, que lo vamos a ver muy importante porque la importancia de ello y ello obviamente la generación de prostaglandinas, principalmente de la serie E2, ¿no? Con la subsecuente, el encamino de la ciclooxigenasa 1 o 2, la explosión respiratoria y aquello al estrés oxidativo. Estrés oxidativo que lo habíamos visto que está muy relacionado. Todo proceso de inflamación indudablemente va a continuar con generar estrés oxidativo. Es decir, que toda inflamación termina en estrés oxidativo. Que desde el punto de vista es importante también tomarlo en cuenta para una conducta terapéutica. Acá vemos como diferentes enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, ¿no? metabólicas de consideración en tomar en cuenta el estrés oxidativo. Y acá algo muy en cuenta en el tiempo que estamos. Es un estudio muy importante donde muestran las comorbilidades más comunes en el COVID-19 fueron principalmente en este grupo que resalta en el cuadro pacientes con hipertensión, obesidad y diabetes tienen marcada un marcado riesgo para la parte de tener complicaciones en la clínica del COVID-19. Y posiblemente sea a lo que nos estamos refiriendo que de fondo manejan ya un proceso inflamatorio. Ya vienen inflamados en palabras sencillas. Esto es una parte de recordar cómo la inflamación aguda posterior al trabajo de las células del sistema inmunitario tienen una parte de finalización. En una inflamación crónica no existe ello porque existe una estimulación persistente, recurrente, continua que va a llevar a un reclutamiento de más células inmunitarias y esto obviamente va a acarrear a un círculo vicioso. Por ello es la importancia de que el proceso inflamatorio tenga una etapa de resolución. como bien lo muestra este artículo y bien lo muestra este diagrama donde uno puede tener estas dos fases. Una parte inflamatoria donde está muy inmerso lo que es el macrófago 1, los neutrófilos con la producción de citoquinas y todo aquello y una etapa de resolución. Una etapa de resolución donde ya está en una etapa de macrófagos M2, la producción de protectinas, resolvinas, maresinas que son indudablemente importantes para entrar en una etapa de resolución. Esto nos lleva como la parte de la inflamación tiene una secuencia de acción y una secuencia de resolución. La parte de resolver la inflamación requiere indudablemente un proceso orquestado entre las células inmunes innatas con la presencia de resolvinas, protectinas y maresinas. ¿Qué son los eicosanoides? Empezó en 1929 por primera vez se introduce el término de ácidos grasos esenciales. Ya a partir del año 1936 se tiene presencia de prostaglandinas en muestras de semen, de ahí el nombre de próstata, de allá viene el nombre, ya en el año 1971 John Robert Van ya hace una parte de demostrar cómo la aspirina suprime la producción de prostaglandinas y tromboxanos ampliando enormemente su campo comercial. En 1982 son candidatas a un premio Nobel en los eicosanoides y en la actualidad se los considera como hormonas mediadoras lipídicas mediadoras en el sistema nervioso central tienen una implicación fisiológica en la inflamación y en la inmunidad. Las clases de eicosanoides las clásicas las que conocemos las prostaglandinas leucotrienos tromboxanos lipoxinas ácido hidroxiaicosa trienoico el ácido hidroxiaicosa tetraenoico algunas no tan conocidas ácidos hidroxiaicosa pentenoico el ácido epoxiaicosa trienoico las epoxilinas las levuglandinas isoprostanos y las clabulonas. Sin embargo a pesar de que los estudios rebasan los 148.000 artículos uno se pregunta ante esta cantidad de estudios aún siguen siendo desconocidas de cómo se generan y cómo se destruyen en segundos de por qué no circulan en el torrente sanguíneo o de por qué son indetectables debido a sus bajas concentraciones. Este es el punto de partida para poder entender de dónde vienen los eicosanoides. Los eicosanoides son moléculas de carácter lipídico originadas de la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 átomos de carbono. Entre ellas tenemos el omega-3 y el omega-6. Posterior a la activación de esta fosfolipasa como aquí vemos el rol importante sobre los radicales libres como lo tienen en la parte de activar a la fosfolipasa o diversos estímulos físicos químicos inflamatorios van a proceder a oxidar esta base de ácidos grasos de 20 carbonos y tener el ácido araquidónico y de acá el ácido araquidónico va a entrar a las vías conocidas como la ciclooxigenasa y lipoxigenasa y tener la secuencia de esta larga familia y de compuestos que tienen un potente espectro de actividad biológica. Recordamos como la parte de la membrana celular compuesta por esta bicapa lipídica con las cabezas hidrófilas y las colas hidrofóbicas la parte de las proteínas integrales glicoproteínas entonces entendemos acá que la parte de los ácidos grasos juegan un rol importante no solamente en el metabolismo de los eucosanoides sino también en la parte de señalización y de estructura de la membrana celular y de ello el equilibrio por el cual tiene que ser encaminado el organismo un desbalance de este perfil de ácidos grasos puede generar una sobreexpresión inflamatoria haciendo énfasis sobre las pufas vemos acá como tenemos estos átomos de carbono el DGLA el ácero alquidónico el EPA van a entrar a una vía oficial la ciclooxigenasa esta es la vía oficial para generar los endoperóxidos cíclicos y de aquí en adelante las prostas ciclinas tromboxanos y prostaglandinas o una vía alternativa como la lipoxigenasa generando los hidroxiperoxiácidos con la generación de leucotrienos lipoxinas y ácidos grasos hidroxilados acá es algo muy importante de recordar cómo tener en cuenta nuestros pufas o nuestros ácidos grasos de 20 carbonos vean este número 20 en ácido diomolinolénico en el ácido arquidónico 20 átomos de carbono en el ácido eicosa tetraenoico 20 átomos de carbono y de la misma forma en el ácido eicosa pentenoico EPA de aquí es donde van a surgir los demás elementos de esta larga familia considerando todo ello podemos entender ahora que tenemos el DGLA o el diomogama linolénico para proceder con la secuencia de producción de prostaglandinas leucotronis tromboxanos de la serie 1 el ácido arquidónico con la serie 2 y la parte del EPA con la serie 3 de lo marcado en la parte de fisiopatológica nos vamos a enfocar en la serie 2 acá nuevamente para volverlo a recordar en otro esquema como el omega 6 y omega 3 van a generar estos el ácido raquidónico y el ácido icosapentenoico y de ello la subsecuente ciclooxigenasa y lipoxigenasa para generar derivados como habíamos indicado prostanoides de la serie 2 leucotrienos de la serie 4 y de la otra forma como es el EPA prostanoides de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5 ¿para qué nos sirve todo ello? para conocer que existe una cascada proinflamatoria y otra antiinflamatoria si así se lo quiere llamar resumiendo las 3 familias de los eucosanoides la prostaglandina la DGLA la parte del ácido raquidónico que va a formar la serie 2 y el EPA que va a formar la serie 3 son estas 3 familias que si lo queremos ver desde un punto ya de aplicación clínica este diagrama lo muestra de una forma algo más didáctica como el DGLA va a dar la secuencia en la producción de prostaglandinas de serie 1 que tienen una actividad más de vasodilatación prevenir la agregación plaquetaria disminución de la presión arterial inhibición de los trombos inhibe la síntesis de colesterol inhibe la inflamación y como la carencia de ella va a estar deficiente en ciertas enfermedades como el asma la hipercolesterolemia el eczema hiperactividad hipertensión síndrome premenstrual o trombosis vemos acá en color rojo ya remarcado la actividad del ácido oraquidónico con la subsecuente producción de prostaglandinas de la serie E2 que ya tiene una acción algo patológica con el aumento del dolor la vasoconstricción inhibición de la lipólisis una acción proinflamatoria y el exceso de ellas va a estar presente en patologías como la angina la artritis el asma enfermedades inflamatoria intestinal metabólicas como la diabetes la depresión el cáncer alergias alimentarias calambres menstruales esclerosis múltiple o trombosis vemos como el EPA en la parte de prostaglandinas en la producción de prostaglandinas de la serie E3 tienen una acción más bonita con dilatación de los vasos una menor agregación plaquetaria una propiedad ya algo antiinflamatoria y su deficiencia obviamente marcado en procesos de enfermedades como el acné la caspa la hipertriliceridemia dificultad en el aprendizaje enfermedades autoinmunes trombosis depresión bipolar esquizofrenia o los trastornos de hiperactividad con déficit de atención por mencionar algunas entonces uno se pregunta si los ácidos grasos en la membrana celular importan los ácidos grasos indudablemente están involucrados en los procesos de señalización celular en el proceso de transcripción como lo habíamos visto y si es importante porque los cambios estructurales lipídicos de la membrana pueden revertir la disfunción celular es por ello su importancia y es por ello la importancia de tender como esta secuencia de EPA o DHA o el decosa pentanoico van a generar esto que es lo positivo esto que nos va a llevar a la resolución como lo habíamos mencionado y estamos hablando de la producción de resolvinas de protectinas de maresinas que tienen el trabajo de entrar a una etapa de resolución de poder contener y de poder frenar ese proceso inflamatorio y en este otro esquema será algo mucho más bonito como los EPA y DHA más allá de la producción de resolvinas van a reducir esta adhesión molecular van a reducir el reclutamiento de neutrófilos van a posibilitar a la restauración tisular hacia la homeostasis miren los enfoques que se tienen con los macrófagos en reducir las citocinas inflamatorias y de poder entrar a un ambiente de resolución un ambiente de resolución a partir de estos agentes antiinflamatorios como el EPA y el DHA con la subsecuente producción de resolvinas y protectinas de esta forma podemos resolver la inflamación de una forma objetiva y fisiológica se pensaba hasta hace 20 años que una respuesta inflamatoria aguda terminaba de una forma pasiva cuando los factores que lo activaron ya no estaban presentes también se pensaba que el ácido raquirónico de la familia omega 6 simplemente era un iniciador de la inflamación debido a la producción de la prostaglandinas proinflamatorias sin embargo eso es algo que en la actualidad debe ser cambiado para no perdernos no te pierdas en el camino la resolución de la inflamación no es un proceso pasivo es un proceso activo la parte del ácido raquirónico es esencial para iniciar la respuesta inflamatoria y principalmente amplificarla pero también causa la resolución por la producción de lipoxinas en la etapa de pro resolución y la importancia del EPA y del DHA originan las resolvinas las protectinas y maresinas que nos van a llevar al ambiente de resolución de la inflamación es un proceso orquestado profundicemos ahora el conocimiento y aprendamos qué es el factor nuclear KB para ello acá tenemos en las células unos receptores que funcionan como unas antenas ante la presencia de cualquier tipo de infección noxa o tipo de algún agresor donde una vez tomando contacto ella va a activar a nuestro NF-KPB factor nuclear KB que va a ser el que va a originar la transcripción nuclear y la síntesis de citoquinas inflamatorias estas citoquinas inflamatorias van a tener una actividad en la fosfolipasa 2 cuya fosfolipasa 2 va a accionar en los ácidos grasos de nuestra membrana bilipídica de 20 carbonos va a generar ácido araquidónico ácido araquidónico va a entrar a vía oficial de la ciclooxigenasa generando prostaglandinas de la serie E2 principalmente tromboxano A4 esta va a generar el MDA manonil-dialdehido y este manonil-dialdehido va a repercutir en la activación de la fosfolipasa 2 y de esa forma tener un círculo vicioso o la vía alterna como habíamos dicho con la parte de lipoxinas histaminas y leucotrienos entonces algo muy importante en ello es considerar las ratios ¿no? las ratios de ácido araquidónico versus la de ácido araquidónico y EPA que es una forma de medir algo específico de lo que está sucediendo en este equilibrio de ácidos grasos ácidos grasos que obviamente cambiaron con la alimentación actual ¿no? con alimentos tal vez más grasas trans o más procesados indudablemente va a favorecer a un marcado aumento de generar ácido araquidónico ¿no? y menos EPA entonces entramos a un desbalance que nos va a generar inflamación a esta inflamación nos genera en estos en estos puntos inflammation que es una inflamación crónica persistente y donde podemos perder el control o el freno de la inflamación este factor nuclear KB fue descubierto en el laboratorio por el galardonado con el premio Nobel por el doctor Baltimore un complejo proteico una familia proteica que controla la transcripción del ADN y está muy implicada en las respuestas inmunitarias e inflamatorias en el proceso del desarrollo crecimiento y apoptosis tiene una forma de activación a través de los receptores de citocinas sean estas factores de necrosis tumoral o interleucinas receptores celulares tipo TOL sean receptores de linfocitos T o linfocitos B en esta parte podemos entender en este esquema podemos entender cómo la inflamación tiene dos puntos a considerar uno primero que tengo que reconocer acá para poder reconocer factores de inflamación pues acá necesito los receptores aquí están las citocinas para sus determinados receptores y posterior al reconocimiento tengo que ejecutar una vez se reconoce el siguiente paso es ejecutar y cómo se ejecuta esa orden pues con proteínas de transcripción o lo que se llama en este caso el factor nuclear KB factor nuclear KB es una proteína que está en el citoplasma y ella ya siendo activada va a proceder al núcleo y poder ejercer la orden de producción de citocinas inflamatorias entonces acá entendemos cómo la inflamación tiene un proceso de reconocimiento y un proceso de ejecución entender un poquito más bonito esto va a ser con este diagrama vemos cómo nuestro factor nuclear KB está en el citoplasma de una forma inhibida no está activa de una forma fisiológica y normal no está activa ella está inhibida por las IKB posterior a la activación de las teleres o receptores de citoquinas se van a activar estas IKK estas IKK van a romper esta o van a fosforilar en otras palabras de esta unión y van a permitir que el factor nuclear KB pueda migrar al núcleo y hacer la transcripción nuclear de citocinas inflamatorias acá podemos revisar bastante cómo el factor nuclear KB está inmerso en la inflamación principalmente en la inflamación crónica recordamos cómo en este otro artículo es muy importante cómo tienen en cuenta el factor nuclear KB en la parte de su acción no solamente inflamatoria sino también en el proceso inmunitario para poder tal vez ser una de los puntos diana de tratamiento porque ellas pueden llevar a conducir en su sobreexpresión a enfermedades autoinmunes inflamaciones crónicas procesos neurodegenerativos o desórdenes metabólicos incluyendo el cáncer de una forma algo didáctica podemos revisar que nuestro factor nuclear KB tiene seis puertas de entrada miren estas seis puertas de entrada infección receptores de linfocitos T o B angiotensina A2 que por el COVID es la puerta de entrada para para el coronavirus las citoquinas TNF alfa interleucina 1 o especies reactivas de oxígeno de nitrógeno van a activar a nuestro factor nuclear KB y nuestro factor nuclear KB va a responder en una respuesta inmunológica produciendo factores de complemento o moléculas de adhesiones y produciendo citocinas citocinas inflamatorias como se ve acá citocinas inflamatorias interleucinas factor de necrotumoral alfa respuestas inflamatorias y todo aquel pero también lo que quiero que recordemos es que va a inhibir el proceso de autofagia que es un proceso de autorregulación y va a generar una respuesta antiapotótica es decir que si te estás inflamando ella te deja continuar siguiendo inflamándote vemos como el TLR acá en el esquema algo más bonito y secuencial vemos como la parte de los TLR del receptor de los linfocitos T va a tener acción en activar el factor nuclear KB y ella obviamente va a hacer la secuencia de citocinas proinflamatorias no olvidemos que el IKK va a tener una acción como para fosforilar esa acción y nosotros podemos intervenir en esta IKK beta con qué podemos intervenir con producción de EPA con producción de vitamina D con producción de apitoxina la apitoxina que nosotros bien lo trabajamos y lo consideramos como algo positivo en nuestra en nuestro trabajo que lo vamos a entender que es donde quiero llevarlos a conocer un poquito de la acción del veneno de las abejas en este artículo podemos revisar lo que es el factor interesante del factor nuclear KB cómo el veneno de las abejas puede suprimir el proceso inflamatorio a través del factor nuclear KB entonces dentro para poder conocer este factor nuclear KB y la acción de la apitoxina es importante conocer que dentro de la apiterapia o de la apitoxina o el veneno de las abejas está inmerso proteínas péptidos aminas enzimas pero de la que juega un rol muy importante es la melitina la melitina es el componente estelar de nuestra apitoxina o el veneno de las abejas entonces la melitina es el componente principal para poder accionar si uno refiere el término acá vemos como la prostaglandina de la serie E2 las prostaglandinas van a tener un efecto más modulador cuando uno aplica ¿qué vemos acá? vemos como las prostaglandinas el cultivo de macrófagos murinos o de ratoncitos y en este otro lado el cultivo de sinoviocitos ¿no? de sinoviocitos obtenidos de pacientes enfermos con artritis reumatoide vemos como el nivel de estas prostaglandinas son incrementadas al entrar en acción con las lipos con estas con la presencia de lipopolisacáridos y al accionar con el veneno de las abejas o la melitina tiene una acción ya de reducción dosis dependiente de la misma forma la acción medida de las COX de la ciclooxigenasa el incremento de ellas y la reducción en dosis dependiente al utilizar el veneno de abejas o melitina la parte de la fosfolipasa 2 de la misma forma podemos tener una reducción de su acción de la fosfolipasa 2 al utilizar el veneno de las abejas o la melitina y al mismo tiempo algunas familias del factor nuclear KB como el P50 o P65 en la translocación nuclear también se ve reducida con la aplicación del veneno de abejas y melitina por ello es algo interesante importante considerar el factor nuclear KB entonces bien en esta imagen podemos tener algo interesante de como el factor nuclear KB tiene seis puertas de entrada seis puertas de entrada a considerar como procesos infecciosos como los receptores de células T o B la parte de angiotensina A2 muy importante tomarlo en cuenta considerando la pandemia como una puerta de que su receptor de la angiotensina A2 es la puerta de entrada al COVID-19 cito quinas inflamatorias o especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno una vez activo el factor nuclear KB va a desencadenar respuestas inflamatorias en una respuesta inmunológica con producción de complemento o moléculas de adhesión producción de citoquinas inflamatorias y más allá de ello dos elementos que deberían ser de homeostasis que nos debería llevar a la homeostasis como la inhibición de la autofagia y la respuesta antihapoptótica es decir que el factor nuclear KB una vez inflamado te permite continuar inflamándote en el tiempo acá vemos como el receptor de linfocitos T posterior a su activación va a generar la activación de nuestro factor nuclear KB y ella la parte de expresión de citoquinas inflamatorias recordemos como tenía que ser activa o fosforilada mediante las IKK nosotros podemos tener una acción de stop o de par de detener esa secuencia de estimulación a través de EPA a través de vitamina D a través de la pitoxina que es la intención de llevarlos ahora a revisar este artículo en este artículo revisamos cómo tiene la capacidad de inhibir la inflamación a través de la supresión del factor nuclear KB utilizando el veneno de abejas el veneno de abejas tiene componentes proteicos tiene aminas péptidos enzimas pero de las proteínas que más interesante rol juega en su acción molecular y en la biología es la melitina la melitina es un un elemento muy importante a considerar como uno de los mecanismos de acción así revisamos en esta en esta en este artículo como células murinas o de ratón en esta parte inferior vemos los sinobiositos extraídos de pacientes enfermos con artritis somatoide que han sido sometidos a cultivo por 24 a 72 horas expuesto a lipopolisacáridos y vemos como a la exposición de estos elementos tenemos un ascenso de las prostaglandinas de la serie 2 y como la aplicación del veneno de abejas o melitina tenemos un control o una reducción en esos niveles de la misma forma como la ciclooxigenanza en ambos grupos son elevados al tener contacto o a la exposición de los lipopolisacáridos y como a la acción del veneno de las abejas y la melitina tiene un control dosis dependiente en la reducción al igual de la misma forma con la fosfolipasa 2 ¿no? como conseguimos esos efectos y otro como tienen una capacidad de poder controlar esa migración del factor nuclear KB al núcleo como alguna de sus familias como la P50 P65 o el IKB ¿no? Sin duda alguna el factor nuclear KB es la que maneja la génesis de sintetizar proteínas inflamatorias de ella su importancia para poder controlar y modular como una herramienta opcional adicional al actual protocolo que uno ya lo conoce ¿cómo podemos evaluar la inflamación? Evidentemente como ustedes conocen calor rubor edema dolor pérdida de función son los que consideramos más allá de ellos considera también que la inflamación crónica y silenciosa no cursa ya con esos signos y síntomas no cursan más es silenciosa va a depender de la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados principalmente sean buenos o malos para su desenlace sin embargo existen marcadores de inflamación sistémica como la proteína C reactiva la interleucina 6 la interleucina 1 el factor de necrosis tumoral factores endoteliales el von williebram el factor de von williebram el factor tisular de plasminógeno el pai y el fibrinógeno que son algunos marcadores la inflamación puede proceder o puede venir de distintos lados orígenes a considerar mucho de una forma tal vez la desintoxicación hepática a considerar el estatus inflamatorio versus oxidativo considerar los ácidos grasos en membrana el estatus nutricional y hormonal el estatus metabólico la carga tóxica neurotransmisores y neuroesteroides nexos del sistema nervioso autónomo y entérico el estatus vascular los cronorritmos que se alteran hoy en día la inmunidad y el estatus de fitness entonces todos ellos debemos procurar tenerlos en cuenta en estabilizar y tener las variables biológicas troncales en aras de situarnos en un modo fisiológico como herramientas les puedo sugerir que podemos evaluar aquí hay una tablita de una forma un poco más didáctica marcadores de inflamación como la PCR ultrasensible principalmente la PCR es sintetizada en el hígado y va a elevar sus concentraciones cuando existe inflamación no es un elemento de fase es un reactante de fase aguda no algo específico si lo solicitamos mucho en consultorio el otro elemento que podemos solicitar es el fibrinógeno un reactante de fase aguda con actividad muy importante en la función endotenial en los trombos y en procesos inflamatorios principalmente en aquellos que son resistentes a tratamientos antitrombóticos algo muy importante a considerarlo la velocidad de sedimentación globular que también es una parte muy importante de solicitarlo consiste en medir la velocidad a lo cual se sedimentan los glóbulos rojos en un periodo de tiempo presente también en la inflamación metabolitos de estrés oxidativo y lípidos como el malonil dialdehido una forma de tener en cuenta si existe peroxidación lipídica antioxidantes endógenos versus exógenos como la prealbuminum un gran transportador de vitaminas y hormonas la célula plasmina que son enzimas de ferroxi un tipo de enzimas que están muy inmersos en el transporte como el cobre por ejemplo ácido ascórbico alfatocoferol coenzimas curies la parte de licopeno carotenos vitamina A selenio a tomarlo en cuenta si así se permite en laboratorios medirlos las enzimas antioxidantes como la relación de la glutatio peroxidasa y reductasa la superóxido dismutasa la catalasa la mieloperoxidasa como algunos antioxidantes prooxidantes directos como los hidroperóxidos que se pueden obtener en muestras de orina o prooxidantes indirectos como el hierro recordar que el hierro es un elemento que dona y cede electrones de una facilidad enorme y sus cantidades en exceso pueden llevarnos a entrar en producir radicales libres ferritina cobre glucosa mismo índice OMA para tener en cuenta la relación de glucosa en ayunas y insulina basal hemoglobina hemoglobina A1C como un factor de oxidación de la glucosa daño de reparación del ADN como la hidroxideoxiguanocina también es importante a considerar y otro que también es relevante en este último tiempo es la medición de ácidos grasos en membranas de eritrocitos ¿no? si se puede medir adelante la importancia de ello radica como este artículo nos muestra la importancia se tomaron nueve pacientes un estudio muy corto con nueve pacientes que afrontan una etapa de depresión en una escala de moderado a severo el tipo de tratamiento que reciben y este tipo de pacientes este grupo de pacientes que cursan con este episodio de depresión manejan un ratio ácido araquidónico EPA elevado lo ideal es que sea uno a uno y en lo máximo que se puede tal vez tolerar es cinco a uno y miren las ratios que manejan veinticinco veintiséis cuarenta y dos son marcaciones a diferencia de este grupo control la importancia que nos hace referencia y de ello que refleja la importancia como un método importante en reflejar el metabolismo de de los eucosanoides ¿no? y así mismo se convierte este ratio en un precursor de inflamación crónica silenciosa ¿cómo podemos modular la inflamación? alcanzar la ratio ácido araquidónico EPA 5 a 1 como máximo bajar fuentes de ácido araquidónico bajar las carnes rojas bajar el queso curado bajar la yema de huevo evitar aines y esteroides de una forma crónica modular rutas inflamatorias y gestionar fuentes inflamatorias no dependientes de sustrato como controlar el estrés tóxicos ambientales obesidad actividad física sedentarismo insomnio y todo y sobre todo pasarlo bien genera endorfinas y regula la inflamación un control dietético del factor nuclear KB dieta antiinflamatoria la parte de dar EPA o lo que se llama también de una forma indirecta con el omega 3 polifenoles que tiene una acción sobre las AMPK que es la llave del catabolismo del metabolismo que es muy importante el omega 6 grasas saturadas el exceso de carbohidratos exceso de calorías un pantallazo sobre qué alimentos pueden considerar como alimentos antiinflamatorios pero dentro de los tipos de dieta sean integrales palios la ceto las dietas keto ayuno intermitente vegana todas nos llevan a un propósito aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir proteína de grasa animal disminuir hidratos de carbono refinados disminuir alimentos procesados y ultraprocesados dentro del alto contenido de polifenoles el cacao uva té verde por las epigalocatequinas las manzanas bayas miel todas ellas van a tener una propiedad antioxidante ya que activan el nrf2 que es una proteína de transcripción nuclear para la síntesis de antioxidantes y lo otro que es la modulación antiaging a través de las sirtuinas una acción muy importante además de que cuenta con una capacidad antiinflamatoria al regular el factor nuclear kb dentro de las dietas cetogénicas es algo muy interesante como se tiene la beta hidroxibutirato que es uno de los cuerpos cetónicos que se produce va a inducir a la apoptosis y a la autofagia y a la diferenciación celular de esta forma nos va a reducir la inflamación y el estrés oxidativo va a elevar enzimas antioxidantes endógenas y por supuesto va a inhibir el gen nrp3 que forma parte de un conjunto de proteínas llamadas inflamosoma control de agentes causantes o contaminantes obesidad estrés corregir hábitos de vida modular el factor nuclear kb como la vitamina d de 7000 a 10.000 unidades a 21.000 unidades día principalmente preferir tomarlo después del almuerzo curcuma 4 gramos por día licorice 300 miligramos por día y un rol importante que juega en esta modulación del factor nuclear kb la apitoxina elementos que nos ayuden a modular la fosfolipasa 2 esteroides vitamina E de 400 a 800 unidades día la curcuma de 2 a 4 gramos por día licorice de 300 a 900 miligramos por día acción de liberación de corticiól cuidado en hipertensión arterial moduladores antiinflamatorios de la serie 6 el ácido gamma linoleico podemos dar el di homo gamma linoleico si ojo el examen del ratio ácido equidónico y EPA así lo permite moduladores antiinflamatorios como el EPA DHA nos ayudan mucho con sus propiedades que habíamos dicho con las resolvinas protectinas y maresinas el objetivo es corregir la ratio del ácido equidónico y EPA cantidades preventivas de 2.5 gramos en sanos y cantidades mayores en procesos tal vez un poco más crónicos como patologías autoinmunes inflamatorias y en procesos de neoplasia moduladores de la COX el arpagofito de 400 a 500 miligramos cúrcuma de 1 a 2 gramos moduladores de la lipoxigenasa como la bosguella EPA DHA quercitina de la misma forma moduladores del estrés oxidativo zinc cobre manganeso selenio que son las cuatro principales el pignogenol el ácido alfa lipoico y vitamina C también de una forma tal vez de ayuda todos los que he llegado a mencionar van a poderlo encontrar de una forma algo ya más completa en esta página de examine.com donde ustedes pueden introducir la vitamina o el nutracéutico que estén con la intención de revisar y pues les va a ayudar mucho en la parte de conocer un poquito más a profundidad sobre ello como conclusión la inflamación es un mecanismo innato de defensa que actúa en el mantenimiento de la homeostasis protegiendo al organismo de agresiones y promoviendo la reparación y la recuperación no hay duda que tiene una fase aguda absolutamente necesaria y una fase crónica nefasta la microinflamación es el factor desencadenante o estimulador de enfermedades degenerativas sin que nos estemos dando cuenta ya que la inflamación de bajo grado es asintomática los metabolitos derivados del ácido arquidónico siguen teniendo una repercusión principal en los diversos procesos fundamentalmente en la inflamación la respuesta inflamatoria sin duda es necesaria pero debe ser limitada en el tiempo resolviendo cuando deja de ser necesario y para ello es necesario contar con varios nutrientes o nutracéuticos incluyendo la apitoxina para finalizar pues quiero simplemente agradecer a la sociedad colombiana de apiterapia a WOW World Apiterapia Organization de esta forma pues mandarles un un consejo que no nos detengamos en esta parte más al contrario continuar en el aprendizaje y recordarles con estas palabras que lo que está sucediendo tras la expresión clínica de múltiples síntomas en medicina solemos meter en un saco llamado diagnóstico y que tristemente no siempre entendemos qué está pasando por detrás de ellos sin duda esto nos hace ser médicos más curiosos en la fisiopatogenia de lo que estamos tratando y creo que por ello estamos todos encaminados a buscar mayor información muchas gracias será en otra oportunidad en compartir y espero que esta información sea de ayuda muchas gracias 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 gracias